¿Está bien? Estaba enfermo, ¿está bien? No, no, está perfecto. ¿Está mirando o te qué dicen? Dudo. Sí, capaz que sí. Decís, bueno. Te mando un abrazo entonces desde acá. ¿Cómo está Ojeda? Bien, bien, bien acá. ¿Cómo marcha esa campaña electoral? Y bueno, esta semana bien, la que viene te digo, ¿no? Como todas las semanas. Nosotros somos el rehen de los sondeos de opinión pública. Es como el día del examen. ¿Qué importancia le dan a esos sondeos que no son exactamente iguales? El último sondeo, que es el de la empresa Factum, fue el que, no, Radar, fue el que le dio esa, creo que visión más optimista que las demás, porque lo marcó solo cuatro puntos de la candidatura de Álvaro Delgado, poniéndolo a tiro, digamos. Sí, yo creo que estas cosas del sondeo de opinión pública deben ser de las pocas que resistimos el archivo, ¿no? Porque en general nadie resiste el archivo, de nada. Pero nosotros hemos sido respetuosos del sondeo de opinión pública desde siempre. Cuando nos daba el partido 3% el año pasado y ahora. Son, a ver, estudios científicos de calidad que marcan una foto de un momento. Yo lo que más miro son las tendencias, les confieso. O sea, cómo viene. Y en el fondo nos alienta mucho pensar que de un año acá pasamos de un 3% a un 15% sólido en un crecimiento sostenido, firme, y aparte en un acercamiento firme a ponernos en competencia real por la interna de la coalición, ¿no? Uno tiene que poner en perspectiva las cosas. Hace un año pensar que nosotros podíamos pasar a segunda vuelta era absolutamente imposible. Hoy nadie puede afirmar, che, no hay manera de que... O está resuelta la interna de la coalición. El único que hoy está en ballotage es Yamandu Borsi. Todo el resto está por verse. Y eso obviamente en el mes final, que es el mes donde la gente toma las decisiones, es muy importante. Porque el movimiento más grande de votos se da en este mes, cuando la gente empieza a mirar la elección. Julio y agosto son generalmente meses donde la gente está lejos. Septiembre fue un mes... Ha sido un mes bastante frío, ustedes lo vieron. No hay una bandera en la calle, no hay nada. Recién ahora, creo yo, vamos a entrar en campaña dura. Y me parece que el momento de mayor movilidad electoral se va a dar ahora. Y si yo mantengo y respeto la tendencia que viene hasta ahora, tenemos una oportunidad, yo les diría que histórica, desde Jorge Valle. Y eso es un aliento al trabajo y también una enorme presión y responsabilidad de estar a la altura. Vos cambiaste un poco, corregime si me equivoco, pero el otro día, el domingo, estábamos en Telemundo al aire y salimos en directo con un actor que vos estabas presentando en la lista de Gustavo Zubia, exacto. Y en ese momento justo vos le reclamaste al Partido Nacional que dijera quién iba a ser su ministro del interior, pero no se lo reclamaste amigablemente como un amigo de la coalición. Era más hacia una competencia interna, ¿no? Ya esa cosa más de la coalición, todos juntos, en este momento empieza a tomar otra dimensión. Y entiendo que tiene que ver con esta disputa, ¿no? Con este crecimiento del Partido Colorado, esta baja del Partido Nacional y eso que vos estás en un momento en el que, como lo decís recién, podés llegar al balotaje. Yo quiero decir, claro, el equipo de la coalición está firme. Pase quien pase, vamos a estar juntos. Por la razón del artillero, el que pase va a precisar al otro. Eso no, o sea, aunque pase lo que pase entre nosotros, que de hecho por suerte nos llevamos muy bien hace mucho tiempo y la sociedad está fuerte, yo creo que la competencia leal le suma a la coalición, porque el partido más grande en octubre es quien tiene la mayoría en el Parlamento. El que quede mayoría en el Parlamento queda de mano para noviembre, eso no es secreto para nadie. La competencia interna a la coalición le pone un picante interesante a votar de este lado, porque del otro lado, todo el mundo ya sabe que Borges es el que pasa. Ahora, si de este lado hay duda, quizás es más atractivo votar de este lado que votar del otro. Y a mí me sorprendió... Cuando uno arranca a nombrar ministro, es un camino de ida, ¿verdad? Porque si vos no nombraste a nadie, no nombraste a nadie. Ahora, si nombraste al de economía, en un país donde el reclamo excluyentemente más importante es el de la seguridad, mi pregunta es, ¿por qué no nombrás antes o enseguida después un ministro del interior? Y cuando estás en el gobierno, capaz que te sería fácil que diga voy a mantener al ministro actual. Cosa que por alguna razón no ha dicho y me sorprende, porque en el fondo siempre han respaldado su gestión y me parece bien. O sea, habría que saber si al de la Oligado pretende mantener en el cargo a Martinelli, que, ojo, no digo que sería un error ni nada, no juzgo nada, pero me parece que está bueno en la medida que plantea reelegir un gobierno y demás, si lo va a mantener o no. Porque aparte, yo creo que a veces la discusión de la economía y del ministro de Economía, de repente hace ver que no estamos viendo que cuando vos caminás por cualquier lado, la gente lo primero que te habla es de la seguridad. Porque te dicen, cualquier señora en cualquier lado te dice, mire, yo por más que cobre un poquito más, si no puedo salir tranquila a la calle, me vale muy poco. Entonces, yo te digo la tranquilidad, y la tranquilidad es un concepto más allá de la estadística. La tranquilidad es una percepción que tiene derecho a tener. Tienen que estar seguros los hechos y tiene que sentirse seguro, que es mucho más difícil de generar que la seguridad en sí. Porque la estadística del ministerio de hoy, ustedes lo miran y lo saben bien, si yo le pregunto a la gente, ¿a usted le pasó algo? No. ¿Usted se siente inseguro en su barrio? No. ¿La seguridad está bien? No. Porque hay una percepción más vinculada a lo que ve en la tele, que tiene razón de tener. Un Uruguay que no está acostumbrado a ver homicidios del talante que tiene hoy, tiene que asumir una deuda en materia de seguridad pública y tiene que tomar el compromiso de saldarla en el periodo que viene. Nosotros, a ver, todo lo que tengo es la tranquilidad de espíritu y el hándicap de no haber estado, y por lo menos por una vez, quemarme la carta de no tener esa mochila. Hacer unas declaraciones que hizo Manini Ríos en eso de la competencia interna fue bastante duro, es decir, usó sus dardos en varios aspectos sobre la candidatura de Ojeda y sobre el Ministerio del Interior dijo que Cabildo Bierto tiene mejor equipo, que ha presentado muchas propuestas y tiene un equipo sólido, tiene gente que hace décadas trabaja el territorio, no son académicos ni juristas salidos de la UDELAR que parece que hacen un cursito y saben todo. Está bien. Está bien, bien por Manini, me parece que son sus opiniones, yo las respeto. ¿El jurista ha salido de la UDELAR, que hizo un cursito y sabe todo de Sojeda? No me va a sacar un cruce ni que mande a la republicana. También dijo que... Así nomás te lo digo. Puedo decir que me amenaza con, no sé, llevarme a mi sobrino que yo no le voy a responder nada. También dijo que en alusión a uno de los cuadros principales de seguridad del Partido Colorado, Diego Sanjurjo, dijo qué se pretende con Sanjurjo, qué es lo que se propone. Más de lo mismo, seguiremos con más de lo mismo si el equipo es el de Ojeda. Está bien. Si le sirve para crecer, adelante. Yo estoy para sumar. Ahora, con todo lo que estás diciendo, también estaría en deuda desde tu lugar aclararle a esa señora que tiene miedo de salir a la calle quién va a ser el encargado, particularmente en el Partido Colorado, donde hay dos cuadros compitiendo con dos perspectivas bien distintas. ¿Quién va a ser el encargado para vos de gestionar la seguridad? Por esa razón es que yo no me meto en el pantano de las designaciones, porque esto es un lío para comprarte un mes antes de la elección. Digo, para meterte en el pantano de las designaciones tenés que tener designaciones rimbombantes, tenés que traer Luis Suárez, ¿viste? Que está, que no podés no nombrarlo. Si tenés un equipo, mostrá un equipo. Me parece más razonable. Y después las decisiones políticas vendrán después. El que da las garantías en el equipo soy yo. ¿Me explico? Entonces, evidentemente... Claro, pero en tu equipo hay dos perfiles que conviven y no son parecidos. Quizás en uno de ellos, quizás no. Lo que le estoy diciendo es, el que da las garantías de funcionamiento, de equilibrio ahí, soy yo. Me parece que esa fue la manera en que resolvimos la situación. Y esto opera para la coalición en general. El día de mañana, si todo sale bien y gana alguien de la coalición, ojalá nosotros, cuando tenga que armar un gabinete, va a tener que armar con ministros de todos los partidos, y el que da garantía de equilibrio, porque habrá ministros de la Biblia Abierto, y habrá ministros del Partido Nacional, etc. Tiene que ser el que termine liderando esto. Que básicamente su principal trabajo es administrar esas diferencias. Claro, pero la gente tiene también derechos a ver si la visión de la seguridad de Andrés Ojeda es más parecida a la de su guía, que tiene una visión claramente represiva, o a la de Sanjuljo, que tiene una visión como más... Preventiva. Preventiva. Y también, es decir, recombinar la represión, la prevención y otras medidas sociales que ayuden a bajar el delito. Bueno, ahí se les puedo decir que eso lo hablamos los tres sentados en mi oficina, y estuvimos casi dos horas hablando de esto. Nadie está en contra de que tengamos prevención y represión. Obviamente los dos tienen énfasis distintos. Hay un énfasis represivo de Gustavo, y un énfasis muy preventivo de Diego. Yo he estado a los dos lados y me han visto. Y creo que aparte hemos generado un buen equilibrio. Me parece que sí es real que, obviamente hoy Gustavo tiene más en salida pública, y entonces candidato al Senado lo van a ver más en la prensa, y es natural que así sea, tiene 40 años de fiscal, tiene otro porte político electoral. Por eso él también tiene una preponderancia importante, me van a ver con él en sus listas y demás, y acompañando su salida. Pero evidentemente yo no me quiero amputar a Diego en esto, porque aparte he hecho un buen laburo en materia de prevención. Por primera vez el Uruguay me dio un número de reincidencia. Ustedes dirán, bueno, es un dato enorme que endémicamente nunca tuvimos. ¿Cómo hacemos nosotros para pensar la seguridad si no teníamos ni una medición de reincidencia? En materia carcelaria, yo los miraba a ustedes hace un ratito, y estábamos proponiendo ese tiempo nosotros, vieron que las modalidades mixtas en materia de trabajo carcelero han dado un buen resultado. Las triple P, cuando las construye el privado, el privado se queda con tres trabajos de fijo para trabajar en la gestión carcelaria. Se queda con el laburo del mantenimiento de edilicio, se queda con el laburo de la lavandería y la alimentación. Son tres pilares clave de la gestión carcelaria, que se los queda el privado. Yo entro a Punta de Riel de nuevo, al centro diagnóstico, donde entra toda la gente que entra en el primer día, y veo un lugar que está en condiciones edilicias normales y hasta mejores que un edificio público promedio, que tiene las cosas limpias, digamos, en la vuelta, y que aparte, cuando van a comer, hay una bandeja que tiene un estudio nutricional razonable. Entonces, yo voy a concar a Libertad, a Canelone, a Maldonado, a Cerro Carancho, se caen las paredes, tengo un rancho que el que lo come se rifa a terminar internado o come de la encomienda familiar, y después la lavandería como puedan. Entonces, fíjense con una medida, una, concreta y determinada. Llevemos al privado a hacer este servicio en todas las cárceles del país. El costo no es muy distinto, pero no hay rehabilitación sin dignidad. El piso es la dignidad de vida. Entonces, si hay un privado que está ocupándose del edilicio y que todo esté en condiciones y funcione bien, es más difícil que pasen cosas como la que pasaron el otro día, porque las cosas funcionan bien. Ahora, si está todo destruido y el tipo arranca pedazos de las paredes y saca pedazos de viga para terminar haciendo cortes y demás, eso hoy se puede prevenir con un mantenimiento y edilicio de mejor calidad. Esto lo he hablado con todos los privados involucrados en la construcción. Y te dicen, mire, yo el servicio lo tengo armado, lo doy en todos lados, darlo en algunos lugares más, lo presupuesto y lo hacemos. Y aparte, el sistema triple P permite que se hagan un pago que es per cápita por preso. Esto, a ver, es un ejemplo de cosas puntuales, aparte de los diagnósticos, el cheque horrible que todos siempre decimos, cosas puntuales, concretas, para ser mañana. Pero cosas puntuales, además de lo delicio, que obviamente es muy importante porque sabemos las condiciones en las que... Bueno, comida, ¿no? No hay dignidad sin la dimensión razonable. Ni hablar, totalmente de acuerdo. Pero además, tenés que hacer una reforma enorme en las cárceles para que la reincidencia, justamente como vos decís, no sea la que es, pero para que además el día que esas personas salgan y vuelvan a la vida, no pase lo que está pasando hoy. Bueno, desde ya, ahora, mirá, si vos te fijás, el gobierno está armando una cárcel nueva al lado de Libertad con 1.400 plazas. Lo ha promocionado poco, me llama la atención, porque en el fondo está construyendo, o sea, está invirtiendo en una cárcel y lo ha dicho poco, de mediana y alta seguridad. Otra cuestión que Bonomi intentó en su momento y no terminó de concretar fue la subdivisión de Comcar, que Comcar sea varias cárceles y no una sola. Porque la clave para poder rehabilitar está en la cantidad de presos que van por cárcel. Si vos tenés muchos, esto termina siendo un depósito de gente, indefectiblemente, por más voluntad que tengas, no es un tema de mala voluntad del funcionario que evidentemente la rema, está fuera de discusión. El tema es que si somos cuatro para cuidar a 800, no hay cristiano que aguante. Entonces, ahí hay un camino, creo yo, en la construcción de nuevas plazas y de poder subdividir los espacios para poder separar a la gente, porque si todo está mezclado con todo, termina siendo imposible avanzar en caminos de rehabilitación. Y después, hay unos bonos de impacto social que se usan para otras cosas que son utilizables para esto. La empresa que contrata a alguien que estuvo privado de libertad, en la medida de que la persona no reincida, anualmente podría recibir una compensación extra de calidad. O sea, que sea un socio mío, que si logra ayudarlo a que él se mantenga dentro del sistema laboral y funcionando en un sistema formal y no vuelva a la cárcel, digamos, yo compenso al empresario que contrata. Pero eso sería adicionar a la compensación que está en el programa de reducir los aportes patronales de aquellas empresas que contratan. Bueno, evidentemente va por ahí. Por el lado, puede ser reducido. Pero eso ya está hoy, ¿no? Eso ya está funcionando. Claro, pero aparte, un extra también que puede ser por el camino de no pagar algo o por el camino de pagarle algo. Lo que digo es que al empresario que se compromete con el ex privado de libertad y que aparte no solamente le da trabajo, sino que lo ayuda a no volver a delinquir, el Estado lo tendría que asociar. Porque aparte ahorra, ¿eh? Si no reincide ahorra, mire que el dinero que se gasta por preso por año es grande. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es buscar caminos de aplicación relativamente rápida ingeniosos. Porque aparte, no tenemos ni que inventarlos. El mundo ya los tiene. Es cuestión de mirar. Entonces, yo me alegro de que tengamos personas académicas que han estudiado. No creo que sea un demérito. Yo creo que los cartoncitos suman en la vida. Me respondió Marín. Pero sin nombrarlo, ¿viste? Tratamos de no entrar en polémicas. Pero yo creo que los cartoncitos siempre suman. Y me parece que tener gente que, sobre todo que está doctorada en Europa, como el caso de Diego, que tiene una mirada bastante mundo, y cruzada con una mirada dura, de barro diaria, como tiene Gustavo, de 40 años, siempre cuenta sus charlas con los rapiñeros y su conocimiento y la lógica del pensamiento, me parece que están los dos en una... que se complementan bien en ese sentido. Y la verdad que creo que hemos logrado un programa de buen acuerdo ahí. A ver, yo quiero ser claro... Lo que pasa es que Subía cree marginalmente en la rehabilitación. Prácticamente no cree. O sea, cree que es muy marginal el defecto que puede tener. Eso es la visión de Subía. Ayer fuimos a un programa juntos y lo dijo y es real. Ahora, aunque sea marginalmente, en el fondo, nuestro trabajo de rehabilitación va a tener que empezar por los más posiblemente rehabilitables. Que son los menos, pero tenemos que ir de menos a más. Mañana pensar en que vamos a rehabilitar al 100% el primer día. Digo, esto tiene que ir gradual. Y en la medida que avance, quizás el propio Subía vea que empezamos a rehabilitar mejor. O sea, lo vi comprometido con pensar que algunas personas sí son capaces. Él dice que es muy complicado el que se rehabilite a la persona que tiene esto como medio de vida reivindicado. Yo con la rapiña le compré una casa a mi madre. ¿Entendés? O sea, ¿qué me está diciendo? ¿Que deje de hacer qué? Bueno, evidentemente, ahí ha instalado una manera de vivir que le da cierta inmediatez, que le da estatus social en un barrio, que es muy complicado de romper. Que va más allá de lo que uno de repente puede hacer en el medio carcelario. A ver, la seguridad hoy es el tema de la gente. Y por eso es que nosotros tenemos un equipo muy preparado para esto. Yo cada vez que hablamos del tema, yo creo que esta es la primera vez que estoy diciendo con claridad en este proceso humilde y creíble que estamos haciendo, que yo quiero ser presidente. Creo que podemos hacer una diferencia importante. Y creo que nosotros sí le podemos ganar al frente en noviembre porque venimos con una candidatura en ascenso hablando de estas cosas. Y creo que la gente hoy, y esto lo digo con el mayor de los respetos, tiene que preguntarse si quiere llegar a noviembre con un candidato en ascenso o con un candidato en descenso. Porque tengo que ser franco y esto no es contra nadie. Vamos a ser socios, pase lo que pase, lealmente gane quien gane. Pero creo que hoy, hoy nos definimos en qué condiciones queremos llegar a noviembre. Vos estás diciendo, yo le gano a Orsi, Delgado no. Bueno, no lo sé, ojalá que el que pase le gane. Yo creo que nosotros, que venimos en ascenso, vamos a estar con mejores chances. Y aparte nadie puede negar que donde lleguemos a pasar nosotros es barajar de nuevo. Nadie se espera esto. Como fue una sorpresa en la interna, acá sería una sorpresa por 10. Creo que obligaría el Frente a reformular todo. Está esperando a Álvaro Delgado en los números que ya tiene, que a priori le dan, porque es lo que dice la encuesta hoy, donde lleguemos a pasar nosotros, la propia sorpresa del quiebre, de la diferencia, puede llegar a reformular la elección. Eso es lo que yo creo. Ayer escuchaba al politólogo Chaschetti, analizando justamente esta encuesta de radar, que es la que da, que Delgado cae al 19% y Andrés Ojeda sube al 15%, lo da muy cerca, pero Chaschetti decía, el Partido Nacional nunca votó menos del 23% en todas las elecciones que ha habido, incluso en la que votó peor. O sea, tiene un piso que él considera imposible que sea menor al 20% y dice, los tiempos no dan para una remontada de ese tipo. Eso nos decía nosotros en el 2004. Miré que el Partido Legislativo nunca votó menos de tanto. No pasa nada, quédese tranquilo, la estructura partidaria le va a sostener el piso. Bueno, en 2004 venían justamente de una de las crisis más grandes que había atravesado el país, al costo político iba a tener. Yo te digo que, a ver, los temas electorales tienen los pisos y techos que los momentos les dan. Eso de decir, la estructura me va a sostener determinada cosa y otra, lo mismo en la interna, La imagen de Jorge Valle estaba lesionada, se la comparamos con la imagen de Luis Lacalle Poboy. O sea, el interna colorada la estructura de los que tenían estructura, Tabaré Viera o Gurméndez, no resultó, digamos. No resultó, a ver. No resultó muy poco, digamos. Ahí hay unos discursos que son propios de otros tiempos. Hoy creo que los discursos que sostienen lo de siempre en base a estructuras han sido cuestionados en todo el mundo. Digo, yo creo que de mi ley para adelante el tema estructura, muchas gracias, pero mi ley ganó un lugar donde nunca fue y no sabe dónde quedan. evidentemente hoy el mundo ha cambiado y las maneras de tomar decisiones de la gente han cambiado. A ver, si nosotros haciendo un spot en un gimnasio consolidamos un crecimiento de dos puntos en pocos días... Se lo triviza al spot en el gimnasio. No, bueno, pero evidentemente tuvo que ver. La remontada. Ha sido seguramente de los puntos más altos de la campaña y sus 40 segundos... Pero eso coincidió con otros aspectos importantes como el registro de Pérez. Acá tenés 256 páginas de programa, 28 capítulos. ¿Esto viralizó? No. Ahora, si vos preguntás cuál fue el momento más alto de esta campaña electoral en materia de conversación pública, seguramente eso ha sido un spot de 40 segundos donde yo hablo de cuestiones superficiales que como hablo de tantas otras que hablo. Claro, pero conversación pública ¿qué relevancia tiene si estamos hablando de si vos sos... No me acuerdo qué signo era sagitario o candidato? No, no. Me duele que no lo sepas. Muy de candidato. Porque aparte es el mismo signo que tiene Leo y a tu compañero has escuchado. Terrible. Bien, ¿te parece que en una campaña es medular hablar si sos de Capricornio o sos... O sea, ¿esa calidad de debate es el que necesitamos para elegir presidente? Esta es la mejor charla. Porque aparte esta es la charla donde entramos en la discusión de... Le decimos a la gente por qué razones tiene que votar y nos paramos acá arriba en el Olimpo intelectual y decimos... No, no, yo no lo estoy diciendo a nadie. No por vos, pero en general pasa. En general pasa. En la astrología para elegir presidente no sé si es lo más relevante. Ahora, fíjate que loco. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes cuál fue la propuesta centro de Luis Lacalle Pau para ganar y lo tienen que pensar. Si le pregunto cuál fue la propuesta centro de Mujica para ganar, capaz que lo tenemos que pensar. La gente no vota por... no recuerda cuál es la propuesta centro de campaña. La única propuesta real que se instaló en una campaña electoral en los últimos tiempos fue el 236 Liceo de Ernesto. Yo recuerdo que haya entrado. Después, si yo le pregunto una propuesta clara... No, yo me acuerdo de la reforma de la cilindad social. No, en la calle Pau se acabó el recreo que lo tomó Manini. No, pero pará. Si se acabó el recreo es una propuesta electoral. Bueno, el plan de emergencia de Tabor Agafes. 2004. 2004. Nos tuvimos que ir para 20 años para atrás para buscar una propuesta que haya definida. No, los millones de dólares de ahorro, reducir el déficit, hablar de la reforma de la seguridad social, todo eso. La reforma social está en toda la campaña. Lo que te digo es, a ver, pero no hay una propuesta que vos digas, esta fue la que me hizo. La gente no vota a un gerente, la gente vota a un humano con el que empatiza y conoce y puede decir, lo conozco. A mí me... Te digo con franqueza, las notas que tienen más clics son las que uno habla capaz que hay cosas más profundas personales. ¿Cuál es su familia? ¿De dónde viene? ¿En qué cree? ¿Por qué creció de determinada manera? ¿Por qué eligió de alta profesión? ¿Por qué está en esto? La gente lo que quiere es conocer a los candidatos que va a votar. Y también, obviamente, saber qué van a hacer, pero creo yo que en un plano siguiente. Y yo no soy quien para juzgar las razones por las que votan. Porque creo que aparte, juzgar la calidad del voto, estamos un segundo de decir, este puede votar, este no. Entonces, si hay un público enorme hoy que está lejos de la política, la responsabilidad es de los políticos y no de la gente. ¿Por qué hace la política siempre? Dice, ay, qué mal la gente que no está todo el día leyendo un programa de gobierno para tomar una decisión. Ahora, si sabemos que no lo hace, nuestra responsabilidad es tratar de no hacer lo mismo de siempre. Porque ya sabemos a ciencia cierta que lo mismo de siempre no genera nada distinto. Si haciendo en una campaña que tiene otro montón de cosas, y acá me hago miedo de las palabras de Leo en séptimo día, esto no es lo único de la campaña. Estos son 40 segundos de video. Aparte, está todo lo demás. Claro, pero la lógica sería, como yo lo veo, ¿no? Hay una cantidad de gente que no está siguiendo el debate, le llamo la atención con una cosa que viene por otro lado, que en este caso es el gimnasio, Capricornio, en fin, todo eso, pero luego que le capte la atención, sí la meto en la política, sí le digo algo que quiero. ¿Cómo estamos haciendo que esa gente, cuál es la idea central de verdad, de política, transmitirle a esa gente que ahora le prestó atención Ojeda? Ahora lo miraron Ojeda. Esa es toda la campaña, la campaña se trata mucho más de lo otro, yo me paso todo este programa hablando, más que nada de seguridad porque es el tema con el que por suerte se me ha asociado siempre, y después tratando de hablar de las propuestas de nueva política que más me entusiasman, por ejemplo, nuestro programa de salud mental, yo en salud mental estoy parado cual mujica con educación, porque creo que hay un eje de cambio de vida de los uruguayos ahí y creo que es un tema aparte de los pocos que ha entrado en la gente. Cuando yo hablo de salud mental y de bienestar animal siento que tengo otra atención hasta en las conversaciones. Tengo una pregunta sobre eso. Bienestar animal parece ser justamente un tema elegido justamente para ese público que quizás muy joven que ve la política desde otro lado, le preocupa mucho el medio ambiente, le preocupan los animales, en fin. Estuve leyendo el programa de bienestar animal, hay una referencia pero que no es muy concreta a adecuar la producción uruguaya a justamente que sea no contradictoria con el bienestar animal. En concreto, ¿qué se haría con la producción uruguaya que es justamente basada en producción animal en muchos casos? No implica eliminar ningún medio de producción uruguaya. ¿Hacemos algo mal hoy que haya que corregir? Mirá, eso lo hablamos en su momento con cuestiones de tratar de que sea lo más amigable y menos violento en algunos espacios concretos. Me parece bien, es más una tendencia que otra cosa. Pero me gustaría ver lo concreto para ver si hay que cambiar algo. Nosotros lo propusieron los animalistas que estaban trabajando con nosotros como algo para poner como una tendencia sobre todo en el ministerio a tratar de promover prácticas amigables con los animales. En general, en los establecimientos grandes están muy cuidados, a veces en establecimientos más pequeños hay cosas un poquito más duras y a veces falta información. Lo que podríamos hacer ahí, que fue lo que propusieron concretamente, es una campaña buena de información del Estado para que todos los productores tengan a bien cómo son las maneras más amigables para el trato animal. Incluso también hasta cuestiones de experimentos con animales y demás, tratar de que sean lo menos violentas posibles. Verás que no entramos en ninguna cuestión polémica con nada tradicional ni de producción. Todo lo que está ahí es polémica free, es libre, o sea, son cuestiones más que tienen que ver con el animal de compañía. hoy la familia se ha vuelto multispecie. Todos tienen en su familia animales que viven con ellos que no son como antes que dormían afuera. Ahora están en la casa y si les pregunto a ustedes, seguramente todos o casi todos, los que tienen familia y niños chicos, seguramente tengan un perro que aparte es parte intocable de la familia y si les pregunto dos veces, seguro que tienen el perro más que a mucha gente. ¿Adoptaste finalmente? Seguramente lo hagamos en breve. No, porque dijiste hasta seriamente pensando. Espero que cuando adopte... No, mirá que se va a volver una promesa no cumplida. No prometí nada tampoco, ¿no? No prometí nada por las dudas. Miren, ustedes si lo vieron bien no hay nada prometido. ¿Qué te dijo Sanguinetti de este spot? Sanguinetti está encantado porque generó un nivel de conversación enorme y les cuento que Sanguinetti... No, pero Sanguinetti es un tipo que, como muchos políticos de fuste, cuida la imagen, la embestidura presidencial. Bueno, yo creo que... Verte a vos en el plazo con poca ropa. Lo vieron, lo vieron, esto no lo digo yo, lo vi en televisión, no quiero nombrar otro programa periodístico de sus competidores, pero lo dijo él. Él elogió el spot, creo que esa fue la personificación de que ganamos la batalla cultural. ¿No te parece que... Ese día ganamos la batalla cultural contra el traje de presidente. Porque a mí la gente me dice, como me dice Fito García, que lo adoro, me dice, después de la interna que la ganamos con cosas nuevas, ahora traje de presidente y costo país. Pero Fito, ¿cómo traje de presidente y costo país? Si llegamos acá desde otro lugar, traje de presidente y costo país, está todo el resto. Yo claramente ese no es mi lugar. Mi lugar es las cosas nuevas que no se han visto y empezar a romper con las cosas que tienen 30, 40 años. Entonces... ¿No te parece que se desdibuje un poco este cuidado de la investidura presidencial como tal, verte a vos en el gimnasio así desnudo levantando pesas? Soy el presidente que sale sin remera en el verano y que va en la moto y... No, pero eso no es el eje de su campaña electoral. Pero no, es el presidente en funciones. Yo presidente no soy estudiante en campaña. Es el presidente actual que tiene la investidura puesta. Bueno, pero que le saquen una foto en sus vacaciones me parece bien distinto a... No, no, que saque él una foto con la gente que se le arrima sin ponerse la remera, evidentemente también es... Ana... O sea que es una estrategia. No, digo que evidentemente entendemos que eso no afecta la investidura presidencial. Estas cosas no hacen de la investidura presidencial. Las decisiones que se toman hacen de la investidura presidencial. Hablando de las... No hay que decir libertad responsable. No, bueno, la imagen... No hay que decir reforma de la seguridad social. Sabés que la imagen es un capital que se cuida, se trabaja y tal. Justamente vos lo sabés muy bien. Eso dicen. Hablando de la imagen y bueno, de todo este asunto y volviendo un poco a lo que te preguntaba Leo de bienestar animal, entiendo que es importante, entiendo lo que planteas sobre las mascotas y las familias, pero hay unos problemas enormes en Uruguay que entiendo que superan esto, por ejemplo, los niveles de pobreza infantil. Y ahí lo que quiero preguntarte concretamente es si tenés pensado y decidido cuál es el presupuesto que en caso de llegar al gobierno vos destinarías a esto. Yo entonces, deliberadamente no hemos manejado ningún número porque te ata para el futuro mucho. Esto fue una recomendación de San Quineti. Sean cuidadosos con los números que manejan porque después eso te ata porque te miran el programa con el número a ver si se cumple igual. Lo que sí es real y en esto creo que es una discusión que no se ha tenido correctamente, en Uruguay creemos que la plata es polvo mágico. Esto a mí me desespera. Me parece que yo agarramos la plata, se la tiramos a algo y estamos cumplidos. Después ni no mire más porque usted ya puso determinado porcentaje del PBI, usted gobierno cumplió. ¿Y sabe qué es tan o más importante que tirar la plata como polvo mágico? Ver cómo se gasta. Y en pobreza infantil esto es especialmente importante. Yo me siento con UNICEF y lo primero que UNICEF me dice es Uruguay no gasta poco en pobreza infantil. gasta a la par porcentual de países de Europa solamente con resultados no tan buenos. Pero gasta mucho menos de lo que se espera. Sin duda hay que gastar más, está fuera de discusión. Pero, para gastar más es necesario mejorar la calidad del gasto porque si Europa gasta acá y tiene este resultado y yo gasto acá y tengo este resultado, evidentemente algo estoy haciendo mal. Algo en el medio de la cadena se me está llevando los recursos. Entonces, esto pasa para todo en Uruguay. ¿A usted cuánto le importa la educación? ¿6% del PBI o más? Ah, entonces ya está. Pero después si eso mejora la calidad educativa no importa. La ciencia, 1% del PBI. Ah, entonces está cumplido. Lo que falta es la otra pata. ¿Por qué esa plata que yo destino no termina llegando al lugar? ¿Por qué te ha demostrado más la calidad del gasto? Bueno, evidentemente hay que revisar y optimizar cómo se gasta. Pero te digo más. Y como yo le dijera, queremos calentar este lugar. Arrancamos a quemar billetes. No se calentó. Traiga más billetes. No, no, espere. Vamos a ver si podemos calentar en una forma más efectiva y más optimizada. Yo no digo aumentemos transferencias. Por supuesto que sí. Ahora, veamos también el rendimiento del gasto. Porque si esto no está llegando acá correctamente, capaz que aumentarlo de manera ineficiente es tan injusto, ¿verdad? O sea, capaz que mejoro mejorando justamente cómo se gasta y cuando aumente transferencias que esto rinda más. Bien, es muy sensato lo que hiciste, tiene mucha coherencia, pero en concreto el Partido Colorado tiene definido cuánto va a invertir en pobreza infantil anualmente. Estamos muy cerca de los números que manejan los demás partidos en eso. Yo creo que hay que hacer un aumento sustantivo de esto en la línea de lo que plantea UNICEF, pero no me quiero comprometer a un número porque me parece irresponsable. De vuelta, vos decís un número hoy, mañana tenés que estar, estamos a cuatro puntos. Hoy todo lo que yo diga puede ser un acto de irresponsabilidad. Quiero ser serio porque aparte de poder ir a un gimnasio también puedo ser serio, fui a una facultad, soy el único que tiene un título de maestría. Un cartocito. No, tengo varios. Tengo uno en Buenos Aires, de una maestría también en Derecho Penal. O sea, quiero ser serio y por más que yo sé que paga mucho más decir un número sideral, prefiero decirles vamos a hacer un aumento de la mayor calidad que podamos el día que nos toque estar ahí. ¿Hay que ajustar el costo político del Uruguay? Explícame el costo político. Bueno, cuando hablamos... El costo político es electoral, por eso te digo que... No, cuando hablamos de lo mal que se gasta también hay una burocracia extendida, por ejemplo, para atender pobreza infantil hay muchísimas organizaciones, muchos programas, cada uno tiene su director, su secretario. En vivienda, en vivienda en Uruguay tenemos cinco organismos dedicados a la vivienda o cuatro o cinco, ¿verdad? La ANB, MEVIR, el Ministerio de Vivienda, el BPS que hace vivienda y el Banco Boticario que financia vivienda. O sea, el Uruguay tiene que a veces revisar sus cosas. Mira, yo tengo atrás mío cuatro personas que les encanta esto de tema de revisar el Estado. Tengo a Luis Mosca, a Isaac Alfie, a Julio Brum y a Miguel Viguit, los cuatro con mucha experiencia. A mí lo que me dicen es, nosotros podemos hacer un montón de cosas sin tocar puestos de trabajo, sueldos, pasividades y políticas sociales que les ponemos campo de fuerza, yo el resto puedo achicar. Hay una experiencia de éxito que es el propio Luis Mosca con el Comité Ejecutivo de Reforma del Estado del 95 que con un ahorro sin ruido, porque es un ahorro inteligente, financia de la Reforma rama en el 95 y la explicación de Luis es muy buena, él siempre dice, el único que quiere ahorrar en el Estado es el Ministro Economía. Todos los demás ministros quieren gastar porque quieren mostrar sus gestiones de la mejor manera posible. En la medida que uno obliga a ahorrar a los ministros y le dice, evalúe su gasto porque acá no va a haber más y si quiere más tráigame de dónde va a sacar de su propio, o sea, lo obligo a reformularlo, termina generando socios en el ahorro. Pero ahora, si no quiere ahorrar más que el Ministro de Economía, es muy difícil que el Estado ahorre y fue el eje del funcionamiento y el éxito del CEPRE del 95. Hay una propuesta del Partido Nacional que me gustaría saber cómo la ves vos y hablando de ahorro, que va derecho al ahorro de las familias y lo que plantean es que, tomando algunas medidas, las familias podrían ahorrar entre 2.500 y 3.000 pesos por mes. ¿Cómo lo...? Yo lo vi, no me parece mal, me parece que, a ver, a mí no me gusta expresarme demasiado sobre las propuestas de los compañeros porque después son los títulos, porque parece que la pica interna paga más que todo lo demás que decimos. Yo la respeto, creo que a veces cuando llegamos al final de un gobierno a algunas propuestas en los que evidencian es, ¿qué pasó en este periodo? Que esto no ocurrió, ya, ¿entendés? No lo veo mal, pero creo que quien lidera un gobierno tiene más responsabilidades en las propuestas que las que tengo yo que no lo integré. ¿Me explico? Por ejemplo, el día que los cuatro dijimos sentados en Punta del Este que el IVA a la gastronomía, el beneficio del IVA tenía que ser definitivo, yo nos miré y dije, ¿estamos en julio? ¿Por qué no lo hacemos definitivo ya? Y no logramos porque aparte como es tributaria la iniciativa, es de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Y no tuve andamiaje porque era algo que la coalición hubiera votado en un segundo porque aparte ese beneficio se estira cada seis meses. O sea, votar lo definitivo de dar una garantía para adelante a la gente de algo que igual va a ocurrir. Entonces, a mí a veces me cuesta que algunas cosas no se operen más ágil. Yo vengo del mundo privado. En el mundo privado si yo no hago determinadas cosas a mí me cambian. Y creo que a veces en el Estado esa cosa del resultado de la productividad queda un poco atrás. Yo aparte tengo una ansiedad criminal, ustedes me la ven y me imagino un gobierno de pisar el acelerador mucho. ¿Y estuviste de acuerdo con lo que una de las primeras medidas de este gobierno que fue reducir la devolución de IVA a dos puntos? A mí me pareció bien. Y de hecho lo dijimos. ¿No te parece un impuesto? A ver, en el momento me pareció razonable hacerlo. Creo que también responde a momentos en que se hacen las cosas y no todo siempre. Es verdad que en Uruguay todo lo que es provisorio es los hechos definitivos, ¿no? Desde el IRP para acá. Pero darías, echarías para atrás con esa medida. Lo podríamos evaluar. Nosotros en materia tributaria creo que el énfasis más grande ha estado en materia de IRPF. Creo que ahí habría que empezar a sincerar el sistema de deducciones para que eso se parezca más a un impuesto de la renta real y tratar de empezar también a mitigar los cambios bruscos de escala. Porque yo creo que a la gente a veces le pasa que le dan un aumento grande y cobra menos y dice, ¿qué pasó? ¿qué falló? ¿entendés? Entonces, evidentemente habría que evitar de repente que crecer laboralmente sea un desaliento a hacerlo. Porque, che, no me lo pagues más porque me paso de escala y me terminan cobrando más del aumento que me dieron. Pero esa medida ¿la revertirías? ¿La de los dos puntos? Es para evaluar. Yo no sé si me animo. Habría que ver números. Yo podría decir, bajo todos los impuestos a la mitad, mirando esa cámara, de vuelta, no me parece responsable. Evidentemente, yo creo que el tenor y el talante es que la gente pague menos impuestos si se puede. ¿Está? Este gobierno bajó algún impuesto con un frente amplio en contra, pero que votó, pero me parece que si podemos bajar algún impuesto, espectacular. Y la idea es comprometerse a generar situaciones que lo permitan. Ahora, prometer una baja de impuestos en la cámara hoy parece algo demagógico. Vuelvo a los dichos de Manini sobre Ojeda porque dijo otros también. Ah, estuvo potente. Sí, se dijo, hay candidatos que han hecho un despliegue casi obsceno de dinero. Yo creo que si hubiera real cristalinidad habría que rendir cuentas de todo el dinero gastado desde hace varios meses, decir cuál es el origen y a cambio de qué reciben esas retribuciones electorales. Estamos todos de acuerdo en que evidentemente la ley ahora nos obliga a todos, así que ahora para octubre va a haber una rendición de todos, hace ya tiempo. Pero es verdad que para la interna no hay y hubo un gran despliegue ahí de Ojeda también de publicidad. Es un gran despliegue de mucha gente. Ustedes mirá en el último mes quedamos en franca minoría y obviamente los favoritos sobre todo los candidatos que tienen que ver con el gobierno tienen más acceso a recursos. Pero bueno, ¿cómo financió la campaña Ojeda? De vuelta, yo esta charla la hemos tenido acá varias veces creo. O sea, salimos a pedir como todo el mundo, yo arranqué poniendo algo mío para empezar y después empezamos a salir. Yo paso mucho de mi tiempo tratando de conseguir financiamiento. Y obviamente la encuesta creciente ayuda. Ayuda porque aparte no solamente la encuesta creciente sino la posibilidad real de estar en la definición ahora y una concepción instalada de que si no es ahora en algún momento este puede ser presidente. porque esa cosa de la juventud te da espacio para adelante. Pero yo creo que hoy ya eso en algún momento puede ser presidente cambió de... ¿No se colará ahora este? ¿Vos estás convencido que vas a ser presidente? No estoy convencido. Trato de pensar que sí porque laburo 24 horas para esto así que si no pienso en eso tengo que llegar al viernes de noche o al domingo de noche el día negativo que todos tenemos lo pasaría muy mal. ¿Pero ahora o en la próxima? Yo creo que hoy está todo dado para dar una sorpresa. Esas cosas cuando se te juntan los astros de manera tal porque esto es como el fútbol tenés que tener tu gestión pero también un poco de suerte. A ver si en algún momento Peñalú jugó con el Santos fue porque el tanque Silva era un penal inerrable o sea tiene que ayudar un poco el resto y la situación y el universo si no no llegás y creo que hoy están pasando cosas que indican... No minimice la gesta del 2012. No lo hago pero digo vos sabés que el tanque Silva le hubiera cambiado todo y el tanque Silva que le hacía un gol a todo era un penal increíble. Bueno son cosas que te pasan que también ayudan a que el resultado se dé. En el fútbol no hay campeones sin eso. ¿Qué te pareció ayer el posicionamiento de Luis Lacalle Pogo en relación a su negativa de la reforma del presidente? La verdad hubiera sido muy irresponsable que el presidente se quedara callado ante un plebiscito grave y más cuando el partido hoy que disputa por la oposición y el gobierno le baja el precio a algo importante. Me parece que ahí el acto de irresponsabilidad de Odone fue enorme. me sorprendió le tengo aprecio y respeto a Gabriel lo conozco hace tiempo paso viene de un estudio gigante es puro prestigio y la primera salida electoral se lo comió la parte se lo comió la política en 24 horas o sea todo su suporte y lo que había dicho hasta ahora se lo comió si querés el ministro la opinión es esta ¿está claro? Esa es mi impresión y aguantó y me parece que ahí a ver a mí por lo menos me sorprendió me parece que que el presidente intervenga y por lo menos ponga una posición gobierno sobre una reforma que puede que no será el fin del mundo pero seguramente sea el fin del Uruguay como lo conocemos porque el Uruguay hoy tiene un activo gigante diferencial su nombre que es el mismo que tenemos nosotros acá nadie de acá tiene fortunas en las islas no sé dónde acá tenemos el nombre y lo cuidamos el Uruguay es chico y tiene su nombre que es puro prestigio en el mundo porque siempre ha pagado sus deudas porque manejó bien la pandemia porque tiene estabilidad fiscal financiera con sus líos pero su nombre esto puede afectar el nombre del Uruguay que nos complica todo el partido para después ¿cómo traes una inversión que aparte es la vida para Uruguay cuando le está diciendo a la gente no sé qué va a pasar con los impuestos con nada porque le acabo de poner una bomba a los cimientos la gente tiene que entender que esto es grave entonces que el presidente salga y diga señores esto es grave haga lo que usted quiera pero esto es grave me parece que él que es el influencer máximo de este país lo haga es un acto de responsabilidad ¿por qué alguien que está contento con este gobierno que cree que bueno contento por lo menos medianamente satisfecho y quiere elegir una tendencia similar no tiene que votar Álvaro Delgado que estuvo todo el tiempo como secretario del presidente y tiene que votar Ojeda bueno yo creo que la gente puede votar a quien quiera yo no voy a desmerecer a Álvaro y creo que tiene su público evidentemente hay candidaturas tradicionales que están ahí y son esas yo creo que ayer me decían en un tweet por ahí cuando salió la encuesta de radar me dicen bueno a esta altura más o menos a Talvi le pasó lo mismo tranquilo que no pasa nada a ver ni yo soy Talvi ni Delgado de la calle Pobo esta es otra situación distinta yo creo que acá no va a haber una reelección en la medida que el presidente no se puede reelegir acá va a haber un nuevo presidente aprovecho el slogan pero es casualidad y eso hay que elegirlo y elegimos elegir el gobierno o renovar al gobierno yo creo que cuando uno mira los sondeos de opinión pública la mayoría de la gente no pide continuidad pura y dura pide continuidad con ajustes o con muchos ajustes y esos ajustes los puede hacer el que no tiene el corset de haber estado atado al 100% de la gestión yo puedo decir esto me gustó y esto no porque ni siquiera estuve en el gobierno soy el único que no viene de un cargo yo tengo libertad tengo las manos limpias para decir lo que yo quiera he defendido al gobierno muchas veces por supuesto he sido el máximo defensor en muchos temas ahora hay cosas que hay que cambiar en seguridad hay que cambiar en inserción internacional hay que cambiar tenemos que generar más acuerdos y yo eso lo puedo decir libremente y me parece que hoy renovar es mejor que reelegir esa es una opinión personal ¿crees que está nervioso Delgado? no lo sé espero que no porque tenemos toda la tranquilidad de que pase quien pase vamos a estar espalda con espalda a ver pero no es lo mismo si sos vos o si es él bueno pero como en todas las cosas de la vida digo acá lo importante lo más importante y en esto me quiero detener lo más importante de todo por encima de las personas y de los partidos es que la coalición gane porque si la coalición no gana no mantenemos el rumbo del país y yo creo que retrocedemos al pasado y le repito lo que digo todo el tiempo no enfrentamos a la izquierda con la derecha ni siquiera enfrentamos a blancos y colorados enfrentamos a lo nuevo con lo viejo y al futuro con el pasado yo nos veo a nosotros mirando el desarrollo países grandes de Europa y demás Estados Unidos y veo al frente terminando de quebrar con Venezuela recién ahora todavía 40 años para atrás cuando se cayó el muro la gente corría para un solo lado yo no entiendo por qué ellos quieren correr para el otro una punta de años después entonces yo tengo las ganas la energía la potencia y la determinación de que esto ocurra ahora y voy a dejar el alma como lo ha dejado siempre y les quiero dejar a ustedes un programa de gobierno para que lleguen por la web cuando quieran así no tienen que andar con papeles les va a quedar más fácil lo tenemos lo repartió el banco no sé si lo vi porque no estaban todos en el séptimo día estaba el día que lo dejé no no porque vino vino Maru no no el Vasco ah el remotero Vasco no porque vino algún diputado también y lo dejó acá pero nada y lo último que les digo y les dejo el chivo final esta es la papeleta que vamos a votar en octubre por el sí a los asesoramientos nocturnos a mí me preocupa y creo que la elección está muy condicionada por el bolonqui del sí no blanco amarillo y voto tal o cual y en sobro no en sobro porque la gente lo vea esta es la papeleta con la que se vota a favor de los allanamientos nocturnos la otra de la reforma del infierno del PICNT es blanca no la quiero ni mostrar para que nadie se confunda no hay papeletas por el no si no quiere votar no ponen la papeleta gracias a todos mis chivos muchas gracias muchas gracias nosotros vamos a ir a una tanda